falta. Pues después de presentar a lo que voy a presentar, seguramente muchos van a decir, ¡ay! ¡Que se quede! Señoras y señores, la única, la incomparable, la mujer de las piernas del Ligión. ¡Ah! Lo que hacen caminar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, el machita! El hombre es fuego, la mujer es topa, llega el diablo y sopla. ¡Quién es, señor Chabana! ¡Nuestra nueva conductora! ¡Ay! ¡El día de hoy! ¿Quién es, Chabana? ¡Ya somos muchos! ¿Quién gritó? ¡Ay! ¡Quién es! ¡Es Vivian! ¡Echenle un licuado! ¡Es Anel! ¡Ay! ¡No reconozco sus piernas, señor Chabana! ¿Quién es? ¿Es Brenda Besares? ¿Quién es, señor Chabana? ¡Señoras y señores! ¡Aleida Garza! ¡Así es, señor Chabana! ¡Era muy bienvenida a la nueva conductora de este ojo el musical! ¡La mujer de las piernas del millón! ¡Ella es Aleida Garza! ¡Aleida Garza! ¡Aleida Garza! ¡Qué perrie, qué perrie! ¡Buenas noches! ¡ audacious! ¡Y ella savada, en toalla! ¡Ay! ¡Qué piso! ¡Ve eso al piso! ¡Ve eso al piso! ¡No trae calvón, mi hermana! ¡veso al piso! ¡Ve eso al piso! ¡No trae cruza, de ida! ¡Ṣ! ¡Haga un licuado! ¡Qué perrie! Ahora yo le caigo. ¿También anda despeinada? Ahora yo le caigo. ¡Ay! Tócame la canción de la despeinada. David, se me vio el casonito. Despeinada. Pero está bonito. Es de estrellita. ¿Otra vez? El camarógrafo. El atrés. Ella quiere el atrés. El camarógrafo de la atrés. Lento, 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 lento. Hasta el piso. Rian, 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 hasta el piso. Rian. No te sueltes porque te voy a dar. No te sueltas. No te sueltas. Vuelte, vuelte. Pégate, pégate, pégate. Vuelte, vuelte. ¿Qué te dices? Vuelta. Ay, que a veces ya no se puede trabajar a gusto, Chévere. Oiga. Le quiero preguntar. Lo que le estorbe es que se lo quite. Sí. Ahí les va. Ahí se me lavo a la boca. ¿Qué siente una chica como usted que paraliza? Paraliza todos los lugares donde se presentan. Por ejemplo, yo veo el camarógrafo que se le va el avión así. Anda muy, yo lo veo muy paralizado, Chavis. Manejó la grúa sin manos. O sea, lo paralizó, señor Chavana. ¿Qué sienten ustedes, mujeres, cuando llegan a un lugar y todos así, tirando la baba? ¿Les sabe fácil? ¿Sabe qué, Chavis? Se siente muy bonito. Le voy a decir por qué. Porque vale la pena el esfuerzo que uno da con las dietas y el ejercicio, el gimnasio, entonces... Porque naturalista eres, hermano. Claro, ya no eres más falso. Perdón, es como cuando alguien dice, estoy ahorrando, ahorrando, ahorrando porque quiero ser millonario. Llega el día en el que es millonario y no puede gastarlo. O sea, usted trabaja, 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 deja a todos los vatos así y dice que tiene siete años soltera. O sea, ¿qué onda? De hecho, estoy bien solterita. ¿Soltera? Otra vez la pregunta. ¿Qué sentido tiene meterse al gimnasio tanto tiempo, tantas horas, si no hay quien lo disfrute? ¿Sabe? Bueno, ¿quién sabe? Soltera sí, sola jamás. ¿El que ayer se lo tumbaron? Sí lo he pensado, Chavis. Y he dicho, necesito tener de perder un amiguito o algo, porque la verdad, Chavis, si digo, oye, tanto y tanto para nada... Aleida, ¿y no has pensado tener un amiguita? Vamos a hacer esto. Si tú quieres ser amiguito o una amiguita juguetona. ¿A la tijera? ¿Papel o tijera? Machuqui, machuqui. No, Chavis. Lechugona, lechugona. Ay. Supongo que lo que dijo es broma. Sí, no, sí, porque la verdad es que la papaya ni el licuado, Chavis. Ni el champú, porque me he dado calor. No creo. Me hace dudar de mis preferencias. ¿Qué puedo decir? El supino me lo pino. ¿Qué puedo decir? Que cada quien desayuna lo que quiere. ¿Qué tipo de licuado? De plátano, te gusta. Verde. Ahí les va. Huevo. Ahí les va. Hashtag, la tele en vivo. Hashtag, quiero ser amiguito. Sí. Sí. Perfecto. Lo quisiera tener a esas piernas. Hashtag, que se quede. Sí. Que se quede. La podemos intercambiar. Lo sí la quiero adentro, Chavis. Ahí va a estar a Leida. ¡Bienvenida, Leida! ¡Gracias! ¡Bienvenida, Leida!